Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy nos acompaña parte del equipo del Ministerio de la Mujer que ha lanzado una nueva campaña publicitaria enfocada en el respeto a la igualdad y la equidad de género en esta sociedad. Esta campaña se titula para vivir en una sociedad basada en una cultura de paz y la verdad es que todos los dominicanos estamos muy preocupados por las estadísticas de la violencia intrafamiliar, específicamente la violencia contra la mujer en nuestro país. Antes se han realizado campañas y los números no han bajado. Quisiéramos socializar un poco qué esperamos de esta campaña y cómo afecta la violencia intrafamiliar a las personas más allá del daño físico, porque afecta pues desde la salud mental hasta la productividad, productividad de cada uno de nosotros y cómo funcionas en la vida, en el trabajo, en tu hogar. Porque es que la violencia provoca violencia y es causa de otros trastornos como decimos, trastornos de salud que incluso pueden llevar hasta la misma muerte. La violencia contra la mujer se refleja en todos los miembros de la familia y principalmente en los hijos siempre resultan que o son abusadores también o tienen dentro ese miedo. De manera que esto hay que evitarlo de todas formas. Pero para conversar sobre este tema nos acompañan hoy dos funcionarias del Ministerio de la Mujer. Vamos a darle la bienvenida a Carolina Acuña, quien está en mi frente, que es la directora de comunicaciones y a Yadira Núñez, quien es la encargada del Departamento de Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar. Bienvenidas, licenciadas. Gracias, gracias Mónica por esta invitación. Este es un tema muy interesante. Como yo decía, se han hecho muchas campañas y no se ha logrado contener esta violencia intrafamiliar. Hay muchos aspectos que son importantes a tener en cuenta. Entablábamos en el camerino como el hecho incluso de que no esté tipificado el feminicidio como debería estarlo. Hace difícil hasta el punto de las estadísticas. Yo le preguntaba a Yadira que cómo, qué tantas estadísticas tenemos para poder comparar con otros países, con efectividad, con campañas parecidas, vamos a decir, y ella me explicaba pues la dificultad que hay. Ahora bien, es importante definir, antes de comenzar a hablar, que el Ministerio de la Mujer, aunque puntualmente tiene esta campaña y aunque está muy enfocado en trabajar en lo que es la violencia contra la mujer y la violencia de género, no es solo esto. El Ministerio de la Mujer es mucho más, es capacitación, es empoderamiento. Y yo quisiera que comenzáramos hablando sobre cuáles son los aspectos que involucra el Ministerio de la Mujer para luego pues adentrarnos en lo que es la violencia de género y la protección contra la mujer. Quisiera comenzar con Carolina. Ok, bueno, lo primero es que con el tema de la violencia ciertamente hay que trabajar de manera integral. En ese sentido el Ministerio tiene un plan de prevención, atención y sanción a la violencia. Ese es como nuestro marco, ¿verdad? Ese plan tiene diferentes ejes porque se trabaja en articulación con otras instituciones y también con sociedad civil, organismos de cooperación internacional. Ese es como nuestro gran marco, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Nosotros también tenemos unos servicios para esa atención integral a la violencia y es ahí entonces donde entra nuestra campaña. Que más que una campaña publicitaria, porque ciertamente hay que promoverla, es una campaña más de carácter informativo y educativo, ¿no? La campaña se llama Vivir sin violencia es posible porque el concepto que nosotros estamos planteando es precisamente que es posible salir de la violencia a través de cada uno de esos servicios que ofrecemos. ¿Cuáles son esos servicios? Bueno, nosotros ofrecemos en el Ministerio de la Mujer acciones de sensibilización y formación y entonces allí decir que el Ministerio de la Mujer trabaja arduamente el tema de educación y lo trabaja puertas adentro y puertas afuera. En el Ministerio de la Mujer actualmente se imparten diplomados, tanto para servidores como servidoras de las distintas instituciones, pero también hay que decir que trabajamos con hombres y con mujeres, ¿no? También decir que en el caso de otras instituciones con el Ministerio de Educación se está trabajando en una cátedra para la igualdad que se ha incorporado a la tanda extendida. Por eso, porque nosotros pensamos que un eje fundamental es la parte de educación y por eso uno de nuestros mensajes específicamente tiene que ver con eso, es decir, servicios, servicios, nuestro mensaje, educación. Otro servicio que nosotros ofrecemos son las casas de acogida, que son refugios temporales donde se acoge a mujeres que están en riesgo junto a sus hijos e hijas menores. Otro servicio es la línea de emergencia asterisco 212, a la cual no solamente están llamados a denunciar las mujeres, las víctimas o las que estén en riesgo, sino todas las personas y toda la sociedad. O sea, si yo veo un abuso contra una mujer o un abuso de género cualquiera, puedo llamar y denunciarlo. Sí, es lo que esperamos con la campaña, porque como tú bien decías, esperamos lograr incidir en la sociedad, no solamente en las usuarias ni en las posibles víctimas o las que ya son víctimas también. También está toda nuestra asistencia legal y terapia psicológica totalmente gratuita y confidencial para las mujeres, a estas mujeres que no pueden costear sus servicios en materia legal. Aquí yo quería decir también que estos servicios no solamente los ofrecemos aquí en la capital. El Ministerio de la Mujer tiene oficinas en todo el territorio. Entonces, las personas que necesiten hacer uso de estos servicios, pues pueden acercarse a estas oficinas provinciales y municipales para hacerlo y decir que nosotros la campaña no solamente la estamos promoviendo en la capital. Venimos de hacer presentaciones en todas las regiones y en todas las provincias con autoridades, con juntas de vecinos, con todo lo que es el tejido social, porque creemos mucho en que la campaña, si bien hay que promoverla a nivel de medios y de plataformas digitales, también es muy importante ese apoyo de medios de comunicación. Por eso agradecemos esta invitación. Y ahora lo que vamos a hacer en el mes de noviembre específicamente, que es el mes de la no violencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una jornada que se llama Puerta a Puerta, vivir sin violencia es posible. Aquí todo el Ministerio de la Mujer, junto a colaboradores y colaboradoras, vamos a estar tocando esa puerta en los hogares. ¿Para qué? Para cara a cara hablarle a cada familia de esos servicios y cómo acceder a esos servicios, porque muchas veces se desconoce, primero, que existen, segundo, cómo funcionan, y también eso es parte de dar a conocer qué hace el Ministerio de la Mujer, que no solamente tiene que ver con el tema de violencia, sino que también tiene que ver con el tema de empoderamiento económico, educación y otros aspectos con esa mirada integral, tanto para nuestras mujeres como también para los hombres, a quienes incluimos en muchas de las acciones que hacemos, porque como decía, esto es un problema de toda la sociedad. Yadira, me interesó mucho esa parte que tú mencionas, perdón, Carolina, me interesó mucho esa parte que tú mencionas, en la que dices que es importante concientizar a un tercero de que está pasando el problema y que se den cuenta y llamen, porque muchas veces a la víctima se le dificulta mucho denunciar. Y entonces ahí es que le pregunto a Yadira Núñez, tú que trabajas ya más directamente con las usuarias, ¿qué tantas denuncias se hacen vía teléfono? Muchas veces el agresor está ahí cuando la mujer se decide hablar porque se ve amenazada. ¿Qué tanto la mujer está dispuesta a denunciar la situación? Porque la mujer siempre cree que el hombre va a cambiar y que se le debe dar un chance más. ¿Cuál es la situación que más tú ves cuando hay un problema de violencia contra una mujer que es la pareja que la agrede y cómo ésta lo denuncia? Ok. Primero saludar a ese público que no me había podido saludar. Muchas gracias a todos los que nos están mirando a través de sus televisiones. Muchas gracias, Mónica, por el espacio y por el tiempo. En cuanto a la pregunta muy puntual que me hace, muchas víctimas temen denunciar. Aquí hay diferentes criterios por los que no denuncian. Algunas entienden que no le van a prestar la atención, otras tienen una dependencia económica de ese agresor, otras no creen el sistema y otras se desesperan en el camino y ni siquiera saben qué opciones tienen o dónde pedir ayuda. Este es uno de los motivos de que esta campaña se haya pensado a través de diagnósticos que nos dan las estadísticas del día a día. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta campaña se hizo pensando en ese público o en esa parte de la sociedad que no tiene la información y que muchas veces por desconocer esa información no accede al servicio público que tiene a su disposición en actuaciones de violencia. Entonces, en el enmarcado de la campaña de vivir sin violencia es posible, pues tenemos una campaña diferenciada. También ahorita usted mencionaba qué diferente tiene el Ministerio de la Mujer, porque siempre ha estado. Bueno, el Ministerio de la Mujer es el rol rector para las políticas públicas para nuestras mujeres, para trabajar esa igualdad y esa equidad entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, hay un plan estratégico para una vida libre de violencia que fue instituido en el país y que por decreto el presidente Luis Abinader, como una forma de apoyar esta presencia diferenciada en trabajar ese tema de violencia, pues creó el decreto 121, donde se crea el gabinete para las mujeres, adolescentes y niñas, que incluye todas las instituciones del Estado a colaborar, pues con este flagelo. Además de esto, nosotros estamos poniendo a su disposición ahora en todos los medios la campaña de vivir sin violencia es posible, en el cual con un cambio de la forma de presentar los servicios, no mujeres golpeadas, no víctimas, muertas, no. Estamos llevando una campaña esperanzadora, transformadora y con la positividad de mujeres que atravesaron un proceso de violencia, pero que a través de estos servicios pudieron salir adelante. Muy interesante. En cuanto a qué cantidad llama, bueno, yo le puedo registrar que en un mes podemos tener hasta 2.600 llamadas a nuestra línea de emergencia. Recordarles a nuestro público y a todas las personas que hoy de alguna forma estamos tocando en este medio, que la violencia es de orden público, lo que significa que todos tenemos derecho a denunciar y que se abra una investigación por ese hecho. Nosotros no somos la entidad en la que se denuncia, nosotros somos una línea de emergencia, que acudimos al rescate de una víctima cuando está siendo violentada. Entonces, ¿saben lo difícil que es vivir que su vecina la mataron siendo víctima de violencia? Que su prima falleció siendo víctima de violencia. Es muy difícil. Es una condición que todos sufrimos y que todos nos condicionamos en su momento. Entonces, ¿qué nos cuesta si al lado tenemos una vecina que estamos escuchando, sabemos que está siendo violentada, a tomar un teléfono? Sin costo. Abierto las 24 horas al día, los 365 días del año. Que fue noche buena porque la pareja bebió. Asterisco 212. Al lado de mi casa, una mujer está siendo violentada. Esta es la dirección, es su denuncia confidencial. ¿Cómo que a eso iba a decir? No hay que dar el nombre porque muchas veces se dice, se dice. Salir esa información a terceros. Porque su denuncia es confidencial. Si la línea de emergencia manda a una patrulla y manda a entes. No va a decirle, lo mandó su vecina. No, no, no. Denunciaron una situación de violencia. Cuando encuentren a la mujer golpeada, se la van a llevar. Entonces, ahí vamos a evitar un mal mayor. Ahora, cuando esta señora adquiera o llegue al sistema, va a encontrar casas de acogida cálidas, seguras y confidenciales. Va a encontrar un equipo legal que la va a acompañar en todo su proceso sin ningún costo. Pero va a encontrar una psicóloga que le va a dar terapia psicológica. Pero va a encontrar un proyecto, un programa de gobierno que al día de hoy le da una reparación económica a esa víctima para que esa víctima esté en condiciones de sostenerse junto con sus hijos en lo adelante y pueda cursar un proceso legal en contra de ese agresor. Pero y en lo que pasa eso, ¿quién le va a dar el día a día, económicamente hablando? Por eso le digo. ¿Se va a reinsertar en el mercado laboral? Tenemos un programa que es un programa de gobierno que es, en la actualidad, el plan social más alto que existe. Porque el presidente Luis Abinader, desde su propuesta de campaña, se interesó en el tema de la violencia contra la mujer. Pero tenemos una ministra comprometida y desde que llegaron al gobierno trabajaron este programa. Y este programa se llama Súperate Mujer, que lo trabajamos junto con Súperate. Este programa son unos 10 mil pesos de ayuda económica mensual para víctimas de violencia en estado de vulnerabilidad que no tienen ninguna condición económica para subsistir y que su estado de vulnerabilidad no les permite llevar un proceso porque el proceso es en contra del papá de sus hijos, el que llevaba la comida y había esa dependencia económica. Pero la mujer tiene que separarse del marido, obviamente, para que le den los 10 mil pesos. La persona tiene que ser víctima de violencia, constatada, tener una denuncia. Sí, pero acuérdate que muchas veces eso pasa y la mujer no se separa de la pareja. No, no, lo que pasa es que si usted denuncia una violencia, automáticamente esa persona va a cursar un proceso legal y si ese proceso legal va a conllegar a un arresto. O sea, no es que usted me diga usted es víctima y le vamos a dar un consumo por eso, no, o sea, hay unas condicionantes. No, porque puede ser el caso, porque hay muchas mujeres que tienen miedo a la parte económica y hay veces que el agresor ha golpeado y hay todas las pruebas en el cuerpo, vecinos lo vieron y esa mujer se queda con esa pareja. Lo que pasa es que cuando la violencia se trabaja de una forma integral, la perspectiva cambia. Desde que esas mujeres entran a una casa de acogida, reciben ese apoyo psicológico, reciben ese empoderamiento y esa sensibilización, esa capacidad. Aprenden a salir a ese ciclo. No le digo que vuelvan, puede haber una que vuelva, pero a través de ese proceso por el que pasan, salen del ciclo. Y ahora con este programa de ayuda social, con una cantidad de dinero para que puedan subsistir y una cantidad de bonos en comida para que tengan su comida para allí y para sus hijos, también le entramos en un programa de capacitación. Nosotros tenemos un acuerdo con el IMPOTED y alguna de nuestras oficinas provinciales tienen los espacios para formar a esas mujeres que aprendan a hacer repostería, que puedan ser entes independientes, que consigan un trabajo que les permite en el futuro garantizar su supervivencia. Queremos enseñar a pescar, no dar el pescado. Claro, porque yo creo que un monto de 10 mil pesos mensuales que es bastante bueno para estos destinatarios es correcto, pero tiene que haber un principio y un final, porque incluso va a llegar un momento en que tampoco le va a alcanzar, o simplemente que el gobierno no va a poder mantener esta asignación durante toda la vida. Lo importante es que esta mujer se reincerte en el mercado. Por eso se le otorga por un tiempo determinado y con la garantía de que se va a estar capacitando. O sea, usted tiene un protocolo para ese manejo y para ese uso. Pero en la actualidad hay muchas denuncias, recibimos más de 2 mil denuncias por mes. Y si se reciben más de 2 mil denuncias por mes, ¿cómo esto se trabaja? Y cuántos, tú podrías decir, porque ¿cuántas hasta esta fecha en el año, cuántos feminicidios ha habido? Bueno, a la fecha, el tipificar los feminicidios es un poco complicado como usted manejaba, porque son cifras oficiales del Ministerio Público, pero quien levanta la información es la policía. Nosotros nos servimos de la data de la policía y luego lo comprobamos con el Ministerio Público, con la data de la policía, que es la data oficial que recibimos, al viernes de la semana pasada teníamos unos 53 feminicidios constatados y 5 siendo investigados. Si sumamos serían 58. 58. Probados, que puede haber muchos otros que no. Exacto. Recordarles que los feminicidios no están tipificados en el código, por lo que se le dice homicidios íntimos o cuando hay una vinculante sentimental con esa persona que hace o hace el hecho. Sí. Bueno, nos vamos a la pausa y cuando volvamos también quisiera saber cuáles son estas características de esta violencia contra la mujer y de estos feminicidios. Si generalmente son personas de la misma edad, si son con menores y todo lo que implica esta relación cuando la pareja es mucho más joven y se busca un hombre que ella cree que le va a resolver quizás lo que es un problema que tiene en el momento y resulta que se vuelve una persona que la arropa y no la deja vivir. Volvemos. Amigos, hoy nos acompañan dos mujeres que vienen del Ministerio de la Mujer para denunciar situaciones que pasan y también para dar buenas noticias que es cómo se está trabajando para proteger a estas mujeres y cuáles son estos caminos que debemos de seguir todos, la sociedad, los que estamos alrededor para protegerlas. Recordemos que mencionamos que la violencia de género repercute en toda la sociedad, repercute incluso hasta en un vecino, en los hijos ni se diga. De manera que todos debemos estar vigilantes, además de que siempre tenemos que promover la justicia. Carolina Acuña y Yadira Núñez nos acompañan, la directora de comunicaciones y la encargada de atención a la violencia de género intrafamiliar. Yo quiero preguntarte, Carolina, dejé la pregunta en el aire, si hay un tipo de destinatario que se repita más a quien ustedes vayan dirigidos, ¿existe? Bueno, sí, ciertamente. Sin embargo, quería puntualizar, Mónica, que realmente la violencia no discrimina. No discrimina edad, lamentablemente tenemos casos de violencia en menores y de abuso, y tampoco, digamos, sector o clase social. Es decir, la violencia afecta a todo tipo de mujeres. Sin embargo, hay un, si hay como un grupo, ¿verdad?, que son jóvenes, hasta 35 años, es como el grupo más fuerte que se ve afectado. Sí, cuando la mujer está como en esta etapa de la vida que sale quizás a producir y todo eso, y entonces ahí se genera la pregunta, Yadira, ¿de qué origina esta violencia familiar? Porque hay sociedades donde esto se ve muy poco, sin embargo, las sociedades de América Latina están muy marcadas por la violencia de género, y pudiera hablarse también de algunas sociedades mediterráneas, porque el latino quizás es muy fogoso, es muy machista. ¿Ustedes tienen detectados cuáles son los puntos que originan estas situaciones? Hay muchos puntos y diversas condicionantes para saber qué origina la violencia, pero vivimos en una sociedad machista, en un país subdesarrollado, con índices muy bajos en educación, lo que quiere decir que esas implicaciones obligatoriamente van a dar como consecuencia a violencia. Entonces, la violencia intrafamiliar o la violencia en general es una conducta aprendida. La violencia machista es esa violencia que llevamos en la sangre, ese dominicano machista, ese ser, ese proveedor, entonces cambiar es complicado y desaprender todavía un poco más. Esos estereotipos de géneros que aprendemos desde chiquito, donde son otras madres que dicen, los niños no lloran. No, 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 los niños lloran igualito que las niñas. Entonces, son unas condicionantes que no nos ayudan, que culturalmente arraigamos esa violencia y la normalizamos. Y tú sabes que para los mismos hombres es fuerte, porque también lo tipifican en posiciones que quizás ellos ni siquiera sienten, que los niños no lloran, que los niños no friegan, que los niños tienen que ser el más fuerte, que el niño tiene que ser el proveedor único, de manera que también el hombre se siente muy presionado y eso también lo tenemos que entender. Y muchos feminicidios también son por la presión social de que quizás la mujer quizás es mucho más joven o simplemente es muy voluptuosa y los amigos le dicen, pero mira cómo salió, mira cómo se ve. Entonces ellos se sienten afectados en su masculinidad y reaccionan de esta manera. Pero si no existiera este patrón, como tú dijiste, que es algo muy importante que tenemos que entender, que la violencia es aprendida. Hay sociedades violentas y otras sociedades que son más pacíficas, vamos a decir, si así pudiera decirse. Y nosotros tenemos mucha violencia inclusive. Hay cuestiones del momento externas, como por ejemplo la música, que también genera violencia. Y bueno, fíjate que hasta se ha hablado de que hay músicas pagadas por personas que venden estupefacientes, por ejemplo. Y esto puede influir en lo que es una conducta violenta. Puede influir, pero la música es como la forma de representar lo que uno vive en el día a día. Esa es una realidad transmitida. Entonces si se cambia esa realidad, pues se podría cambiar el patrón de la música. En general la violencia es una conducta aprendida. Por eso nosotros, si volvemos a la campaña de vivir sin violencia es posible, uno de nuestros primeros lineamientos es sensibilizar y educar. ¿Por qué? La ministra dice, tenemos que estar en condiciones, y yo siempre le acuño esa frase, de si ocurre el hecho poder atenderlo. Pero de verdad, lo que queremos hacer, lo que trabajamos en el día a día, es en prevenir para que no ocurra. Entonces, nuestra campaña de prevención, que es una campaña ardua, que trabajamos en el país entero, a través de todas las instituciones, es siempre enmarcado en sensibilizar y educar. Educar a nuestros niños en esta cultura de paz, en el buen trato. Por eso se está trabajando la cátedra escolar que hacía mención Carolina. Por eso en nuestras casas de acogida hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación para que sigan formando a nuestros niños, porque lo ideal sería, aunque no es una respuesta que se pueda ver en el momento, que en el futuro los niveles de violencia vayan bajando y vayan disminuyendo, precisamente porque estemos sensibles a la causa y que entendamos el proceso. Yo quiero rescatar algo. Sí, te doy la palabra ahora. Por ejemplo, con los hombres. Muchas veces sensibilizamos mujeres, sensibilizamos mujeres, empoderamos mujeres. Pero tenemos que trabajar con los hombres. Por eso estamos trabajando arduamente con esa masculinidad positiva que le diga que un hombre puede hacer todo lo que hace una mujer sin necesidad de verse avasallado, llevar a sus hijos al colegio, hacer un desayuno, no pasa nada. Eso es una masculinidad positiva porque la igualdad entre hombres y mujeres es posible, pero tienen que tener esa capacidad, esa formación y estar en conocimiento de que todos podemos vivir una vida igual, una cultura de paz y que estos niveles de violencia pueden bajar, pero para eso hay que hacer un cambio. Y desaprender es difícil, muy difícil, pero nosotros tenemos fe. Con todo este trabajo de prevención, que con toda esta sensibilización, con toda esta capacitación, pues esas estructuras vayan cambiando en el futuro. Y en eso es lo que queremos. Es una memoria colectiva. Así es. Carolina decía. No, yo aportar en ese sentido, que no quería que se quedara, porque hace un momento tú lo tocaste, pero como que seguimos hablando de cosas, pero eso de la normalización de la violencia. Entonces, en ese desaprender. Y se instala, ¿eh? Sí. Y eso está, creo que eso está muy instalado también en nuestros medios de comunicación. Ya definitivamente nos hemos acostumbrado a las malas noticias. No, y a las malas palabras, por ejemplo. Sí, y a todo eso. Que son violentas, generan violencia. Yo creo que también hay un trabajo que es muy importante desde los medios de comunicación y desde estos espacios, de no verlo como algo normal, como, ah, bueno, sí, eso pasa, ya eso es así. No, no es así. Y eso, y eso, y eso. Y no se puede hacer nada, ya no vamos a hablar de eso, no le vamos a destinar presupuesto. Y hablando de presupuesto, ¿tienen ustedes cómo se las arreglan en un periodo ahora donde el presupuesto está tan escaso para todas estas campañas que necesitan dinero? Bueno, tenemos un presidente muy comprometida y una ministra que es una vejita trabajando. Yo, de verdad, siempre demuestro mi admiración por la ministra, pero no porque sea muy jefa, sino porque es muy comprometida y sensible a la causa. Al ministerio se le otorgó un presupuesto extra porque cuando llegamos a esta gestión de gobierno encontramos tres casas de acogida en 17 años. ¿Y ahora cuántas hay? 15 casas de acogida. Se aperturaron 12 casas de acogida nueva y también se aperturó una especializada para niñas y niños violentados, específicamente niñas en estado de gravidez o otras situaciones. ¿En dónde han sido, Yadira, estas casas? Están diversificadas en el país entero. Estas casas se abrieron como garantizar que esas víctimas de violencia tuvieran esa casa donde resguardarla cuando tuvieran una situación de violencia. Es para una transición. Tienen un tiempo máximo que puedan durar. En un refugio temporal. En un refugio temporal. Duran lo que el tiempo necesita ante el Poder Judicial y el Ministerio Público de emitir una orden de arresto y que sea apresado esa persona. O sea, garantizamos la integridad física de la víctima y sus hijos menores de edad durante todo el tiempo que conlleva el proceso. Sí, porque, señores, hay que ver que hay hombres que atacan a los hijos también. Y se vengan de la madre con los hijos. A través de los hijos y la organizan como un medio de... Tenemos varios casos. Ayer tenía yo una audiencia cuando me llamaron, yo decía, Dios mío, en la Romana. Porque tú eres abogado. Sí, yo soy abogada de profesión. O sea, que tú manejas estos casos. Claro que sí. Muy, muy... Además de ser encargada y poder dirigir el departamento, yo soy abogada de derecho, ¿verdad? En derecho. Y tengo mucho tiempo ejerciéndolo, por lo cual tengo el conocimiento pleno. Y decía que ayer, ¿viste? Me llamaron una de mis abogadas para especificarme que se reenvió una audiencia precisamente de fondo de un señor que quería obligar a su pareja a estar con ella. Y cuando ella decidió no estar con ella, le mató la niña de siete años. Ay, Dios mío. Entonces, los hombres buscan la forma de cómo coartar. No, era solamente hija de su pareja. Pero esto es un medio de hacer daño. Por eso nuestras casas de acogida no solamente se llevan a la víctima, sino que se llevan a esos niños que también son víctimas de violencia intrafamiliar en ese momento para garantizar su integridad física. Entonces, estas nuevas casas de acogidas, hay una especializada de trata y tráfico. Hay una para niñas, niñas y adolescentes que es manejada por Conani y hay una para mujeres con discapacidad. Entonces, nos hemos puesto en condiciones con ese presupuesto extra que recibió el ministerio para condicionar que se tengan todas las condiciones de recibir esas víctimas de violencia al momento que tienen que denunciar. Así que nuestras puertas están abiertas. Y ya trabajan con una red de psicólogas, trabajadoras sociales, médicos. Claro. Las casas de acogida tienen un equipo integral y multidisciplinario desde enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales, psicólogas infantiles, abogadas, técnicas administrativas, mayordomas, todo un equipo. Bueno, Yadira, me parece sumamente interesante esto que tengan ustedes disponibles este equipo interdisciplinar. Recuerdo cuando yo trabajaba con la red salesiana, muchachos y muchachos con Don Bosco, que trabajábamos justamente con niñas y adolescentes abusadas. Y cómo, si este proceso era atendido con éxito, podía revertirse. Y esto, pues, no replicarse en modelos que, bueno, cuando la madre sale embarazada, tiene el niño, la hija también lo repite, la nieta. Y esto es lo que tenemos que romper, lo que son estas cadenas de disfuncionabilidad. Qué bueno que haya estas nuevas casas de acogida. Y otra cosa que me preocupa es que es difícil darle promoción a cómo la mujer puede denunciar al agresor. Porque, por ejemplo, si lo tiene enfrente, que es una situación de peligro, y ya no va a llamar a la línea y va a decir, bueno, vénganme a buscar que está aquí. Yo oía en unos videos que decía, tráiganme una pizza. Y el señor le decía, por ejemplo, pero usted está bien, usted está llamando a la pizzería. Si es que tengo mucha hambre, por ejemplo. Y entendían, porque me decía, me decía Carolina, que tampoco pueden dar un cue, una clave, porque entonces lo va a entender el agresor. ¿Cómo manejar esto? Sí, en países desarrollados, en el caso que usted especifica, por ejemplo, como España, tenían esa campaña de la pizza. Necesito una pizza, llamaban a 911 y ya sabían que había una situación. Pero entonces si el agresor se entera. Bueno, mire, hay diferentes formas de tratarlo, pero siempre es posible. En nuestra página del Ministerio de la Mujer, usted puede acceder a un chat en línea que va a ser comunicado a la línea de emergencia y poner, soy víctima de violencia, estoy en tal lugar, tal y tal y tal cosa, y van a ir, una patrulla, a verificar cuál es su situación. Pero usted puede, en el Instagram, escribir un DM, necesito ayuda, este es mi teléfono. Pero usted puede mandar un correo a info.mujer.gb.do, donde usted diga todas sus delimitantes y diga, llámenme de 2 a 5, por ejemplo. Pero usted puede ir físicamente a nuestras oficinas. Si está en cualquier provincia del país, tenemos presencia en las 31 provincias y también en algunos de sus municipios cabeceras. Si está aquí en el distrito, puede venir a la Gómez, esquina San Martín, al edificio metropolitano de 8 a 4. O sea, hay múltiples formas de acceder a nuestros servicios. Hay un equipo de abogadas, 108 abogadas en todo el país, diseminados a través de cada una de nuestras oficinas municipales y provinciales. Pero es una gran red, ¿eh? Claro que sí. Tenemos 8 líneas de emergencia, tenemos 15 casas de acogida, tenemos algunas 42 psicólogas, más la de la casota. Tenemos un gran equipo a su disposición. Qué bueno, qué bueno que así sea. Vámonos a la pausa. Y también me gustaría hablar de esos otros servicios que tiene el Ministerio de la Mujer que ayuda, ya no a esta mujer abusada o que ha pasado por una situación posterior, a cómo ayudarla a ser emprendedora y a salir adelante en lo que es una vida que muchas veces es una madre soltera, tiene hijos, ¿cómo lo hacen? Volvemos. Amigos, hablamos sobre la violencia contra la mujer y sobre lo que hace el Ministerio de la Mujer. No solamente atender la violencia es lo que impide la violencia, también una mujer empoderada, una mujer preparada, una mujer segura de sí misma, pues se va a encontrar en una situación de violencia que puede pasarnos a cualquiera y va a salir antes de verse atrapada en esta situación. De manera que parte de la prevención es preparar a la mujer para que no caiga, vamos a decir, en una situación con garras, para no ponérsela tampoco a ninguna persona, que le haga daño. ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer? Si una mujer se puede dirigir allá o ustedes escogen a destinatarias en lugares de pocas posibilidades, en el interior del país, ¿cuál es el plan para prevenir a mujeres que no han llegado a esta situación de violencia o que ya la han pasado? Claro que sí. Como una política de prevención primaria, secundaria y terciaria, porque hay diferentes tipos de prevención, se tienen diferentes programas para trabajar a las usuarias y no solamente a las víctimas de violencia, porque el Ministerio de la Mujer no solo es violencia. Entonces, estas capacitaciones, estos procesos de formaciones, nos ayudan a trabajar a través de nuestra Dirección de Derechos Integrales, el empoderamiento económico, el sello de Igualando RD, este sello que sirve para el sector público, para el sector privado. ¿En qué consiste el sello? Carolina les va a abundar un poquito más acerca del sello de Igualando RD, pero tenemos múltiples programas, tenemos múltiples condicionantes, tenemos grupos de apoyo para mujeres víctimas de violencia, que no tienen que ser víctimas de violencia en ese momento, sino que la han cursado o vivieron un ciclo o tienen una persona que es víctima de violencia para que lo trabajen a través de equipo, pero tenemos psicólogas que dan terapia psicológica. Que si usted tiene una situación, no solamente porque usted sea víctima de violencia, usted no necesita una situación porque está depresiva. Claro, porque hay que prever. Todas esas condicionantes que pueden encauzar en violencia se trabajan. ¿Cómo la mujer se dirige a ustedes? ¿Hay puestos de consultorios de psicología? ¿Cómo puede la mujer ir? ¿Cómo se hace esto? Igual, a través de nuestras oficinas provinciales y municipales o aquí en la sede. ¿Cómo se identifican? ¿Dicen Ministerio de la Mujer? Sí, todas dicen Ministerio de la Mujer. Son nuestras representaciones en cada provincia, en el Gran Santo Domingo y en todos los diferentes territorios. Usted puede entrar a la página web del Ministerio y verificar cualquier información acerca de ella. Puede llamar a nuestros números 809-685-3755 al 0 y la recepcionista le va a dar las múltiples informaciones a través de nuestra página web, como lo decía, a través de nuestras redes sociales y va a tener toda la información del Ministerio de la Mujer para que pueda acceder a nuestro servicio, para que pueda solicitar una capacitación, para que solicite que vayan a su comunidad porque usted entiende que necesitan una sensibilización o para incluirse en cualquiera de nuestros programas. O sea, que también pueden ir a la comunidad y hacer una sensibilización en general. Sí, claro que sí. Muy interesante. Prevención se trabaja a través de la educación y la sensibilización. Y ese proceso formativo a lo interno y a lo externo del Ministerio, que lo trabaja nuestra Dirección de Educación a través de la Escuelita de Género, está para todas y todos. Muy bien, Carolina. En todo este trabajo, lo primero es que hay diferentes tipos de violencia. Entonces, ¿qué sucede? Las brechas también se suman a un tipo de violencia. Las brechas laborales, las brechas salariales, las desigualdades, por ejemplo, en los ámbitos laborales son muy importantes. Entonces, en el Ministerio hay una dirección de coordinación intersectorial que trabaja tanto con el sector público como con el sector privado. Entonces, ¿cuál es ese trabajo, entre otras cosas que se hacen? Porque comentábamos fuera de cámara lo de las unidades de género en las instituciones, a través de una resolución que hay con el MAP, para que estas unidades de género estén en todas las instituciones del Estado y tengan no solamente la unidad como tal, sino un comité con áreas sustantivas. Y tengan acceso a que los hombres y las mujeres estén en las mismas posiciones. Exacto, que aseguran estas políticas de igualdad de género y para reducir brechas, tanto salariales como laborales. Eso en cuanto a las unidades de género, a grosso modo, ¿verdad? Pero después está el sello de igualdad de género Igualando RD, que es una certificación que se hace, tanto la hacen como tanto las empresas y ahora instituciones del Estado, porque también tenemos un sello público, y se agota un proceso donde la institución o la empresa revisa todas sus políticas para precisamente cerrar estas brechas y garantizar la igualdad de género. Eso tiene que ser pedido por la institución. Las instituciones, sí, las instituciones lo solicitan y trabajan todo ese proceso de certificación. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un acompañamiento con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero también trabajamos con el INDOCAL. Ok, toda esta certificación se va haciendo todo ese proceso de revisión para entonces otorgar el sello, y el sello no es permanente. El sello tiene distintas categorías y hay que renovarlo, hay que mantenerlo. ¿Y este sello tiene alguna ventaja, qué sé yo, a nivel internacional o simplemente hasta ahora es un... algo que se exhibe como que estamos haciendo las cosas bien? No es un reconocimiento, pero recordemos que al cerrar brechas, esto incide en el desarrollo de la empresa, en la parte económica, en la parte financiera, es decir, no es una visión romántica, ¿no?, de igualdad para las mujeres porque además de que es lo justo y lo que es el deber ser, sino que todo esto se refleja en todas las políticas y en todas las áreas, tanto de las empresas como de las instituciones, para beneficio de las instituciones. Claro, no, no hay más que ver cómo, por ejemplo, en estos países árabes donde se le prohíbe a la mujer trabajar, se dice que la economía no puede progresar con la mitad de la población sin esta mano de obra. Entonces, por eso es tan importante. Y una cosa que no quería que se me escapara en el tema de los tipos de violencia es que nosotros estamos trabajando fuertemente con todo lo que tiene que ver con las políticas para evitar el acoso, para combatir el acoso en el ámbito laboral. Eso sí es importante. Porque yo creo que todavía existe muchísimo acoso, que no se ha disminuido. Y el sello ayuda justamente a que estén esas herramientas al alcance de las víctimas de acoso para poder denunciarlo y canalizarlo. No se ve tan bien, y no estoy criticando para nada eso, estoy muy a favor de que se ponga atención contra el acoso. Pero no también puede pasar que hay mujeres que denuncian a hombres sin ser verdad. Es un riesgo que hay que correr. Puede darse el caso y también van a haber hombres víctimas de violencia intrafamiliar, porque se va a dar la dualidad. No podemos discriminar por sexo, esa es una realidad. La violencia intrafamiliar es la violencia que se da en un hogar o en una familia, o sea, que se puedan dar las dos cosas. Ahora bien, el Ministerio Público es el órgano competente para investigar y judicializar un proceso que tenga méritos. Entonces, si tiene méritos, va a pasar. Si no, no, porque esa investigación se va a dar por parte de ellos. Claro, como todas las otras investigaciones. Así es, como en cada proceso se va a investigar. Exactamente. Bueno, y para cerrar, a mí me gustaría que ustedes hablaran un poco, si hay casos que los han marcado más que otros, no nos queda más que un minuto y unos segundos. En la dualidad de casos que recibimos hay múltiples casos. Hay casos desde violencia intrafamiliar, donde hay una agresión física notoria, donde hay secuestro, donde hay violación sexual. Yo he recibido casos que parten el alma en todos los aspectos. Yo me armo de valor, lo llevo a cabo, lo defiendo y luego lo supero. Pero sí, hay uno que otro caso que han marcado, no solamente en el lapso de tiempo de uno trabajar en el Ministerio, sino en la sociedad como tal. El caso de Anivelca de San Pedro, un caso que connotó. El caso de Leslie que pasó hace dos días, otro caso que connotó. Hay muchos casos que conmueven a la sociedad por las implicaciones que tienen, pero en realidad, todo caso de violencia deja su marca o deja su huella. Si no ver a estos niños que se quedan huérfanos, cuando hay un feminicidio, un niño pierde una mamá, pero se queda sin papá. Exacto. Porque si no falleció, va a la cárcel. El panorama que se ve cada vez que nosotros recibimos en el programa de niños víctimas, huérfanos víctimas de un feminicidio, no es alentador. Porque usted recibe a un niño que lo perdió todo en un momento. A veces que propiciaron el hecho, a veces que no tienen una familia acogedora que tenga las condiciones para tenerlo. Entonces, son situaciones muy engorrosas y muy, muy dolorosas. Por eso recordarles a todos, como modo de cerrar, que vivir sin violencia es posible, pero que todas y todos debemos trabajar para que este cambio exista desde la sociedad. Que todas y todas podemos denunciar violencia, decirle a nuestras mujeres, niñas y adolescentes que estamos para servirle y que nuestros servicios son totalmente gratuitos. Y a las madres también que cambien modelos educativos a los varones. Claro. Porque influye mucho en esto. A través de la sensibilización y la capacitación y la formación es posible, una masculinidad positiva, una cultura de paz y una vida libre de violencia es posible. Tenemos que grabarnos la neurolingüística que dice que lo positivo y lo que repetimos se marca. Gracias a Carolina Acuña, gracias a Yadira Núñez, al Ministerio de la Mujer, por traernos estas informaciones tan importantes, porque como decía Yadira, es salud para todos. Volvemos la semana próxima. Hasta entonces. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.